Bueno, estamos con el alcalde de Irapuato, el arquitecto Ricardo Ortiz. Que bueno, pues vemos que decidiste... Bienvenido. Muchas gracias, gracias Ardolo. Decidiste tomar este grave y delicado asunto de la seguridad, que no eres el único caso, Irapuato no es el único tema, como uno de los puntos de arranque de tu gobierno, Ricardo. ¿Modificaste cosas que habías pensado de cómo debía ser esta alcaldía? Mira, sin duda alguna el tema de la seguridad es un tema que hay que agarrarlo de frente y al toro por los cuernos. Efectivamente, teníamos un programa de seguridad que sobre la marcha hemos venido rediseñando, actualizando. Esta es una situación muy dinámica a la cual tenemos que irnos como que sumando en diferentes partes. Siempre hablamos básicamente de cuatro temas, de cómo enfrentar la inseguridad. Y hablábamos, por ejemplo, de la capacitación de los cuerpos de seguridad pública y el incremento en el número de policías, por ejemplo. La otra era la parte técnica, de cómo dotarlos de más patrullas, mayor armamento, etc. Sin embargo, sobre la marcha van situaciones que dicen, bueno, pues hay una ley que dice que ahora tendrás que trabajar más desde la parte preventiva que desde la parte reactiva. Ahí fue donde se hicieron ajustes prácticamente y donde planteamos que sí nos sumamos, por supuesto, a lo que la ley indica y cómo capacitar, por un lado, al policía a trabajar de acuerdo al ordenamiento y por otro lado, cómo podíamos sensibilizar a la sociedad sobre este tema. ¿Qué pasa sobre la marcha? A ver, en campaña el tema estuvo presente. Sí, sí, por supuesto. Lo planteaban en tus eventos, en los diálogos que tenías con la gente. Sí, sin duda el tema mayor era seguridad. En Irapuato entramos con dos temas fundamentales, seguridad y los baches. ¿Te acuerdas que fue muy sonado el tema este? Afortunadamente en el tema de baches, pues creo que realmente en muy poco tiempo logramos bajarlo. Ya no es un tema, se arregla una buena cantidad de baches en Irapuato sin que hayamos terminado todavía. Pero la verdad es que este tema ya pasó a un cuarto, quinto lugar. La seguridad siempre estuvo. ¿Y en ese momento planteaste que ibas a modificar la estructura del gobierno, por ejemplo, para crear una Secretaría de Seguridad? Sí, 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 sí. Eso venía planteado desde un principio. Básicamente el programa de gobierno es el mismo, Árnolo, donde hemos nosotros estado modificando, digamos. Es en la parte que creo que ya en alguna ocasión platicamos aquí de cómo cambiamos la percepción de impunidad que la gente ve. Se detiene a un delincuente, se presenta ante el Ministerio Público, se presenta ante un juez y resulta que a las dos horas el tipo ya anda en la calle. La gente empieza a desconfiar terriblemente y dice, bueno, pues es que se arreglaron con el policía, es que hay contubernio, es que... No, la verdad es que este nuevo sistema penal, acusatorio, la verdad, lo hemos dicho recio y quédito, es un sistema muy garantista. La verdad, que no creo que se adapte a las condiciones de nuestro país. Así de fácil, ¿no? Ahí sobre todo ocurre que se opta por figuras como la reparación del daño. Sí. Y la negociación del afectado con el agente del delito. Yo te preguntaría, ¿cómo se pone a negociar un padre de familia que vio cuando le pusieron la pistola a su hijo en la cabeza? Es evidente que no se puede sentar a negociar, ¿no? Se habla de que es preferible que no haya tanto delincuente en la cárcel y que mejor estén en la calle, y que porque la cárcel no garantiza la rehabilitación. La percepción de la gente es que los queremos en la cárcel, preferimos que estén en la cárcel y no en las calles. Es que nos sale muy caro tenerlos adentro, nos sale más caro tenerlos afuera. Y esa es la percepción. Contra eso hemos tenido que estar luchando. Nosotros hemos diseñado diferentes operativos, el barredora, en las colonias, el tregua, etc. Y estamos deteniendo, por faltas administrativas y por diferentes delitos del fuero común, cerca de mil personas por mes. Ninguna de las cuales dura preso. Ninguna de las cuales dura preso más de dos horas. Ahora, bueno, entiendo, recoges el sentir ciudadano, lo planteas, pero, por ejemplo, ¿qué dicen? Bueno, uno, los responsables del Poder Judicial, y dos, ¿te has asesorado con expertos, con abogados que encuentren una salida a esto, una solución? Sí, definitivamente, lo hemos platicado con muchas personas. Hay diferentes opiniones. Hay quien dice, esta es una tendencia. Sin embargo, nosotros decimos, yo creo que no estamos para experimentar en tendencias que son más bien de origen anglosajón y que no se adaptan a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, a nuestra forma de ser. Y te voy a decir una cosa. Hay expertos que dicen, hay que ir con esa modernidad. Yo le preguntaría a ese experto, tú ya platicaste con la gente, con el ciudadano que ha sido asaltado, con el que se le metieron a su casa o le robaron su negocio o lo golpearon cuando lo asaltaron en la calle. Yo creo que nosotros tenemos que tener la sensibilidad de entender y hacer lo que el ciudadano está demandando. No lo que nosotros pensamos que sea una tendencia modernista que de alguna manera no está dando resultado. Hoy, fíjate, empezamos a levantar la voz sobre este tema hace cinco meses, seis meses, casi desde que entramos. Y hoy por hoy ya se están generando toda una corriente de apoyo a los cambios que debe de tener, en este caso, el fuero común. El código penal. El código penal. Bueno, ya como hiciste incluso a Miguel Márquez, que ya ha hablado del tema. Pues yo creo que Miguel Márquez se sumó, lo cual me congratulo, porque vio la problemática de todos los alcaldes. No hay uno solo que no plantee el mismo esquema en su municipio, de unas maneras o de otras, pero el tema de la impunidad está presente. Yo creo que el gobernador fue muy sensible en este asunto y bueno, ya se expresó públicamente. Y dice, vamos a proponer una iniciativa de ley que cambie el tema de la flagrancia y el tema de la reincidencia. Con los temas, con los cambios que se están planteando, créeme que nosotros en los municipios vamos a poder tener un margen de actuación mucho mayor y que vamos a lograr verdaderamente disminuir, sensiblemente, el tema de la inseguridad. ¿Has hablado con el Procurador de Justicia y con el Presidente del Tribunal de Justicia? ¿Qué serían los pivotes de este nuevo cambio? Con el Procurador sí, con el Presidente del Tribunal sobre el tema no hemos hablado, sin embargo, él también ya se expresó en ese mismo sentido. ¿Por qué? Porque sí ha habido otras fuentes, otras voces que le han planteado la problemática en la calle. Yo siento que a veces los jueces, los magistrados tendrían que tener una mayor información de lo que sucede acá en el día a día y creo que al momento de que la tuvieron se han sensibilizado. ¿Y los diputados, que son los que han hecho los cambios y tienen que hacer los que estamos proponiendo? Sí, por lo que nosotros percibimos es que los diputados locales están muy claros en el tema y que lo ven con muy buenos ojos el hecho de cambiar, de hacer estas modificaciones. Y estamos hablando de lo que es el Código del Estado. Como tú sabes, el próximo 1 de junio entra en vigor el Código Único de Procedimientos Penales Federal que aplica para toda la República y nosotros estamos un poco escépticos, temerosos de qué es lo que va a pasar con la aplicación de este código. Sin embargo, en el caso de Irapuato, los delitos del fuero común son los que prevalecen y esos son los que nos interesa atacar. ¿No tienes crímenes de alto impacto hasta ahora que hayan destacado nuestros...? Hasta ahora no hemos tenido una situación de esa naturaleza, bendice a Dios. Creo que en Irapuato el tema de esto de los delitos patrimoniales es el que prevalece, pero déjame decirte que es el que más fastidia al ciudadano, ¿no? Porque lo mismo sucede en una colonia popular que en una colonia de clase alta. Aquí ya no hay limitantes en cuanto a cómo se percibe la impunidad. Hace poco acabamos de tener a un individuo que es el que más autos robaba en Irapuato. Lleva 10 ingresos y hemos seguido las cadenas de custodia y hemos seguido todos los procedimientos. Y ha salido libre. Sin embargo, bueno, pues llegas a una conciliación y vas para afuera, ¿no? Y como tú sabes, ahora en el término de la reincidencia, pues no eres reincidencia hasta que eres sentenciado y eso puede pasar dos o tres años después de que cometiste el delito por el cual te están imputando y entonces durante ese plazo, pues el señor no es reincidente, ¿no? Ese o cualquier otro. Entonces, ese lo ponemos de ejemplo. Con estos cambios que se vienen, seguramente esta situación va a cambiar y que va a permitir que el individuo que agarremos lo presentemos ante el Ministerio Público con las pruebas en la mano y el individuo no salga de la cárcel, ¿no? Eso yo creo que va a ayudar mucho. El ciudadano va a poder estar más tranquilo y va a poder estar más confiado en el actuar del policía. Que de paso también resultaba que el policía, bueno, imagínate cómo se puede sentir anímicamente un policía que detiene a un individuo, lo presenta y sale, lo presenta y sale y prácticamente burlándose del propio policía, ¿no? Yo creo que hay que levantar la moral, hay que levantar la dignidad del policía y esto va a dar resultados, Arnoldo, tarde o temprano. Pues al encabezar este movimiento has adquirido una especie de liderazgo. Me imagino que tus alcaldes te están apoyando también. Yo creo que ahora el liderazgo lo tiene el gobernador. Nosotros lo que hicimos fue simplemente poner las cosas en la mesa cómo las veíamos. Tú me conoces, sabes que no me quedo callado ante las situaciones. Y una vez que pasó esto, más alcaldes levantaron la voz también y nos sumamos muchos. Y bueno, si tenemos un gobernador sensible, eso me queda muy claro. Un gobernador que entendió perfectamente la situación. Ahora él liderea este tema. Nosotros los alcaldes estamos sumados al trabajo del gobernador en ese sentido y en los demás también. Y creo que con esta sinergia, digamos, ni siquiera de colores, aquí no se trata de partidistas ni nada. La seguridad no tiene color. Y en ese caso creo que todo el mundo va a salir beneficiados con estas reformas, afortunadamente. Por otro lado, el tema de la seguridad se va a ver muy fortalecido ahora con la participación ciudadana. Cada día son más los empresarios, los líderes de colonias, los líderes de algún sector que dicen cómo ayudo, dónde participo. Y para nosotros eso es muy importante, es fundamental. Hoy por hoy tenemos en Irapuato una campaña muy interesante de motivación hacia el ciudadano para la autoprotección, pero también para la participación y la denuncia. La denuncia. Y varios líderes de opinión de la sociedad de diferentes estratos se han sumado y de modo propio han dicho, quiero levantar la voz y quiero decirle a mis conciudadanos qué es lo que debemos de hacer para que Irapuato salga adelante. Estás trabajando en el aspecto legal, bueno, le toca a los diputados, pero tú has impulsado esta idea que ahora la retoma el gobernador. Estás trabajando en el aspecto social. ¿Qué pasa con la policía de Irapuato? También están haciendo ahí la tarea porque es la otra parte. Está ya en mejores condiciones que como la recibiste, Ricardo. Sí, 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 sin duda alguna ya está en mejores condiciones. De entrada se sienten ya una policía apoyada. Cosa que lamentablemente cuando llegamos vimos una policía desencantada, desconfiada, poco bien recibida, poco respetada. Y nosotros lo que buscamos ahora es que se sientan primero bien ellos para que puedan ofrecer un buen servicio al ciudadano. Buscamos la manera de la dignificación policial, que para mí es importantísimo. Alguien que tiene problemas económicos, alguien que no tiene casa propia, alguien que no sabe si sus hijos van a estudiar o no, etcétera, difícilmente puede entregarse con todo su ser. Ahora lo que nosotros hemos buscado, a ver, cada policía tendrá, tiene ya acceso a un par de becas para sus hijos, del nivel primaria, secundaria o preparatoria o hasta universidad. Dos becas. ¿Con recurso municipal? Sí, con recurso municipal. Ampleamos obviamente la parte de su vestimenta, de su seguridad, de su chaleco. Ahora cada persona, cada elemento tendrá su propio chaleco, su propia arma, incluso estamos buscando sus propias patrullas. Estamos en una adquisición ahora con el apoyo del gobierno del estado de 90 patrullas que nos van a ayudar muchísimo al tema. Por otro lado, los exámenes de control de confianza prácticamente todos los tienen. Sacamos ya en próximos días la primera generación de nuestra academia y se suman otros 35 cadetes. Hemos hecho cambios en la parte administrativa de su desempeño. Por ejemplo, ahora de manera selectiva, hay policías que trabajan turnos de 12 por 12, otros de 12 por 24 y con eso logramos incrementar en un 50% el número de nuestra fuerza de tarea. Hemos estado buscando el incremento de su salario y es un compromiso de nosotros de que le tenemos que subir el salario al policía. Estaremos próximamente presentando ante el ayuntamiento los reglamentos que tienen que ver con el actuar del policía como primer respondiente, su actuar interno a través de la unidad de asuntos internos que sí va a revisar su trabajo y su actuar, pero también le va a apoyar jurídicamente para que tenga esa seguridad. Y un tema bien importante que próximamente vamos a inaugurar, lo que es el primer centro de atención integral al policía. Es el primer centro en todo el estado y yo creo que en toda la región, donde el policía va a tener ahí un área para su recreación de él y de su familia, de su preparación, de su capacitación física y recreativa, y donde el próximo día 26 el gobernador nos va a hacer el favor de arrancarlo. Es decir, ya es la primera etapa. No, no, no. Ya es la inauguración de la primera etapa. Vienen otras dos etapas. Y esto nos parece que viene a redimensionar el trato que se le da al policía y que obviamente tendrá un resultado hacia la ciudad. ¿Esperas reducir índices en el caso de los delitos patrimoniales pronto? Por supuesto. De hecho, déjame decirte, Arnaldo, a mí no me gusta mucho hablar de las estadísticas porque yo lo que espero es que la gente sea quien perciba las cosas. Sin embargo, los números ahí están y los números afortunadamente traen una tendencia a la baja en ciertos delitos. Esto nos permite de alguna manera suponer que estamos haciendo la chamba. La seguridad, tú sabes que no se cambia de un día para otro. Sin embargo, hay que sostener. Muchas de las veces tienes semanas, tienes quincenas o meses donde no sucede prácticamente mayor cosa, pero de repente te brinca un delito fuerte y se altera nuevamente la percepción ciudadana. Es un tema que hay que estar atacando permanentemente. Sin bajar la guardia. Permanentemente. Quisiera dejar este tema de la seguridad, Ricardo, para pasar a la cuestión del crédito que están solicitando. Entiendo que es para impulso, para complementar la aportación del Estado peso a peso. ¿Qué tanto va a impactar eso en Irapuato? Bueno, por un lado, en lo que van a realizar, en el recurso que van a bajar y cómo va el programa social en Irapuato, cómo irá, mejor dicho. Y pregúntate, ¿no impacta las finanzas a futuro? ¿No dejas comprometido al municipio para lo que viene? Fíjate que precisamente en ese tema hemos sido muy cuidadosos. No queremos bajo ninguna circunstancia el dejar problemas económicos al municipio. Y entonces hemos estado trabajando junto con el Congreso del Estado, con su unidad de análisis, con diferentes calificadoras que atienden al municipio, para que revisemos perfectamente nuestras finanzas. Y si Irapuato puede endeudarse y hasta qué cantidad, sin que se comprometa su estabilidad financiera. Afortunadamente, Irapuato... Del recurso normal no hay manera de hacer este problema. Vamos a sacar una parte. Una parte, sí. Mira, el convenio que firmamos con el gobierno del Estado es por 500 millones, de los cuales aporta cada quien la mitad. Nosotros estamos pensando que podríamos a lo mejor aportar del recurso propio 100 millones y pedir 150 en el crédito, lo cual me parece una cantidad muy razonable. El Congreso deberá de revisar y determinar que no dejemos problemas financieros. Y bajo ninguna circunstancia los queremos dejar. Pero tampoco queremos desaprovechar... Te pueden tocar a ti mismo con nuestro tema de la reelección. Pero tampoco queremos desaprovechar la oportunidad de tener este recurso adicional de impulso, que bajo las obras que nosotros estamos planteando, sí pensamos darnos lo que de veras puede impactar directamente en muchas de las zonas de Irapuato. porque se plantea que vaya dirigido de manera fundamental a los polígonos de mayor necesidad y en ese sentido tenemos al mayor número de personas, por lo que nosotros estamos con mucha responsabilidad revisando el tema del endeudamiento. Si el Congreso del Estado o las calificadoras o los asesores que nos están ayudando y la propia tesorería nos dicen no te puedes, no lo vamos a hacer. No por tanto. No, no por tanto o hasta por tanto. En ese sentido... ¿Cuándo lo resuelve? Yo espero resolverlo en un mes más. Nuestra idea no es presentarlo en este periodo de sesiones al Congreso, sino hasta el periodo de septiembre, porque por eso estamos armando todo. Impulso en este año lo vamos a hacer con recurso propio. Eso vamos a plantear. Son 500 millones por los tres años. Por los tres años, sí. Y vamos a invertir este año entre 120, 150 de recurso municipal y por lo tanto de otro recurso por el gobierno del Estado. Ese es el recurso propio. Así que lo que quede para 2017 y 2018 sería con el recurso del endeudamiento. Así es que ahorita no nos preocupa mucho. Queremos hacer bien las cuentas, queremos revisarlas perfectamente, socializarlas. No nos interesa andar haciendo cuentas en los curitos, sino nos interesa que la ciudadanía vea hasta dónde y por qué y en qué obras, para que quede todo tranquilo. Muy bien. Ricardo, pues gracias. El tema se sigue habiendo, pero los tratamos en otra ocasión, ¿te parece? Muchísimas gracias por la invitación, Arno. A ti. El tema entonces es seguridad, prioridad en este momento en Irapuato, pero también la cuestión de la política social, aprovechando el planteamiento del gobierno del Estado de un proyecto especial, un programa especial para atacar la pobreza en el Estado. Vamos a una pausa, regresamos. Gracias. Gracias.